Ojos expresivos, carita sorbiente Mirada agradable, por eso aquí tienes Lo que me pediste, que en ti me inspirara Una canción linda, que llegara al alma Por eso me tienes, de ti enamorado Yo componí alegre, pero no romántico Y que nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias Y que nos inspira con tus manos Ya lloro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Mi puro estilo al norte La noche fue corta No pudo ser larga Pero eso no importa Te veré mañana Ojalá el camino Que todo es bonita Te lleve conmigo A toda la vida Cuanto yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me he enamorado Me tienes lojito desde el día Que mis ojos vieron Que mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha que sentía Con solo mirarte ya tenía Sabes que mis olas son escasas Que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Para mí